la construcción, pero ahora con el Feng Shui sabemos que al momento de construir debemos tener en cuenta ciertos conocimientos y eso nos ayuda porque es una prevención muy diferente ya cuando una casa está construida y se construyen con elementos, como usted dice, negativos que pueden perjudicar a la armonía y al bienestar. Entonces en cuanto ya a lo que son las construcciones o las remodelaciones, ¿cuál es consejo usted lo puede dar? Porque usted nos ha hablado de que debe de fluir la energía y que me imagino que debe haber mucha luz también, que tratar de que penece la luz en los hogares y que fluya mucho aire, que todo eso ayuda con la energía y la armonía. Fíjate, el hombre de hoy en día, el profesional que actualiza, está actualizado, los ingenieros, los arquitectos, yo creo generalmente que tienen muchas preocupaciones con estas cosas. Este siglo XXI, en el que nosotros acabamos de entrar, vamos a decir así, tiene las personas muy felices de las cosas que pasan hoy en día. Uno se toca porque un ingeniero anda buscando por dónde circula el agua, si hay un agua debajo del terreno que va a construir. Es decir, toma muchos elementos en cuenta. Y en la construcción hay que tomar en cuenta el terreno, como hemos hablado, pero él toma en cuenta el terreno, si hay un terreno que va a los propietarios que van a lo que quieren reconstruir a la casa, la historia de ellos, el gusto de ellos, porque no se construye una casa sin que el propietario dé su respaldo ahora que se está haciendo. Pero ¿qué pasa? Que hay cosas que el profesional sabe cómo la va a dirigir. En cuanto a agua, en cuanto a la luz, en cuanto a la ubicación de cada habitación es importante. Porque fíjate, es diferente cuando se ubica una habitación para descansar, para dormir. Lo importante es que habitación es de asombro, donde no haya nada que te esturbe, esto es el caso de la pareja. Una persona que se vive en el estudio, un ingeniero o un arquitecto, jamás va a poner una habitación de dormir alante, ni se va a poner una puerta donde la energía, para que se esturbe en esta casa. Es decir, que cien de esas habitaciones se van a colocar acá, se van a tener en cuenta dónde está la cocina, cómo es la puerta principal. Es decir, que todo se tiene con mucho cuidado. Hay un cuidado especial ahora mismo para que la felicidad y la prosperidad de quienes van a visitar la casa se tenga, se tome en cuenta. Él va a ser una persona cuidadosa o a buscar la ayuda de un profesional que lo ayude en esta situación. Pero yo creo que hoy en día todos los profesionales se están preparando. Bueno, pues para terminar con la entrevista tan interesante y como siempre, el tiempo apremia. Y nos quedamos con tantas inquietudes. Yo le quiero preguntar, porque según estuve leyendo, en cuanto a para tú lograr un éxito en el negocio y que tu compañía sea próspera, es importante también la ubicación del escritorio y que la persona no esté de espalda a la puerta. De una manera real, usted nos puede explicar ya en el ambiente laboral de qué debe la organización, que no hayan, según yo leí, por el rostro y todo ese tipo de cosas. Para darle unos tips para...